Ven Espíritu Santo y que se aumente nuestra fe. Ven Espíritu Santo para ser sanados y liberados. Ven Espíritu Santo para comprender mi vida desde tu mirada, para poder amar a los demás como tú nos amas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, bendito y alabamos. Te alabamos, te bendecimos. Gloria, gloria. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Te alabamos, bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Derrama, derrama, derrama la fuerza de lo alto. Bendito y alabado, Señor. Derrama la fuerza de los espíritus. Bendito, bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, eres pensado, amado el sábado en el alma, y arreglando a ti, Señor, tu Espíritu. Amén. 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 En fin, el fuego es el amor, aquí en el corazón, Señor. Amén. 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 Amén.